En la tradición de muchos pueblos, la lechuza ha sido el animal que representa la sabiduría. Y en Cajamarca, Perú, nació un hombre que llevaba ese apellido, Lechuza, y en Quichua se dice Chosig. Este hombre, Luis Chosig, era ayudante del único hospital que tenía Quito en el siglo XVIII, y acá se casó con una mulata, Catalina Aldaz. De esta unión nació un niño que, pasados los años, se convirtió en uno de los más brillantes ecuatorianos de todos los tiempos. El niño se llamaba Eugenio Chosig, pero para poder estudiar, la familia pagó a los jesuitas que certificaron que la sangre era limpia. Y a partir de ese momento, el niño se empezó a llamar Francisco Javier Eugenio de la Santa Cruz y Espejo. Espejo se graduó a los 20 años como médico, y su aguda inteligencia lo llevó a dejar su huella en ensayo científico. Periodismo, oratoria, epístola, el panfleto, y hasta en los primeros grafitis que viera la ciudad de Quito. La vocación libertaria de Espejo no le hizo concesiones a los círculos de poder. Gobernantes, médicos y pseudo-intelectuales fueron acusados de negligencia y mediocridad por su pluma iluminada. Eugenio Espejo estaba naciendo un día como hoy, 21 de febrero de 1746, y lo recordamos como al médico y al duende, como al escritor y periodista, como al hombre de los profundos compromisos con lo más alto de la condición humana. Gobernantes, médicos y pseudo-intelectuales fueron acusados de negligencia y mediocridad por su pluma iluminada. Gobernantes, médicos y pseudo-intelectuales fueron acusados de negligencia y mediocridad por su pluma iluminada. ¡Gracias!